Fachino Modeles, Escuela de Agencia de Modelos, formando modelos profesionales en el centro del Valle, aprende pasarela, expresión corporal, nutrición, maquillaje, protocolo, producción fotográfica, casting, talleres de actuación y presentación de radio y televisión, eventos de moda durante todo el año, convenios con las mejores agencias nacionales, inscríbete, celular 313-664-1050.